Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, dio a conocer las propuestas que presentaría al Congreso y que se corresponden a los compromisos que hizo en campaña. Los 29 países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte se mostraron más divididos que nunca al iniciar una cumbre de dos días en Bruselas, centrada en el presupuesto que se destina al organismo y a la amenaza de Rusia. Los equipos de México, Estados Unidos y Canadá podrían reanudar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacia finales de julio, dijo el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Luego de una década de investigaciones y pruebas de laboratorio, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México lograron desarrollar un superchayote, cuyo extracto crudo contiene un poderoso agente antitumoral y anticancerígeno, pero que es amable con las células normales. En lo que será una final inédita, las selecciones de fútbol de Croacia y Francia definirán el campeonato de la Copa del Mundo Rusia 2018, cuando este domingo se midan en la cancha del Estadio Luzniqui. Falleció el productor de cine y televisión Santiago Galindo, quien realizó varios programas para la empresa Televisa, como Bailando por un Sueño, Parodiando y Cantando por un Sueño. Los artistas plásticos que participaron en la segunda etapa del proyecto Central de Muros, programa que consiste en la realización de murales en la Central de Abastos de la Ciudad de México fueron reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas en México.